No es un secreto que la señora Montserrat Bernabé, madre de Piqué, tenía una complicada relación con Shakira. ¿Recuerdan que hasta se viralizaron imágenes de una discusión entre ambas? Bueno, al parecer la historia se repite, y con nada más y nada menos que con su nueva nuera. Y es que si bien la madre de Piqué estaba fascinada con Clara Chiamarty al inicio de la relación de su hijo, ahora la situación ha dado un giro inesperado para esta polémica parejita. Según se reportó que tras la visita de Gerard a Miami, Clara Chiamarty aprovechó para divertirse con sus amigos y no pensó en una idea mejor que irse de fiesta donde incluso se pasó de copas. En las imágenes se ve con una botella en la mano, tirada en el suelo y bailando perreo, y también de ahí se fue a festejar el Día de las Madres. Esto habría hecho que la señora Montserrat enfureciera muchísimo por la actitud desenfrenada de la joven, y más que todo por haber dejado en ridículo a su hijo con el comportamiento que demostró en varios videos que circulan por internet. Lo que le critiquen es que se creía de alta sociedad catalana, y peor aún, teniendo a una suegra que se preocupa mucho por las apariencias. Supimos de una fuente de Barcelona que la madre de Piqué se encuentra preocupada de que su hijo no esté tomando buenas decisiones. Piqué ya es un hombre de casi 40 años, y a ella le preocupa el futuro de esta relación. Para ella, Clara Chiamarty no está preparada para ser jefa de un hogar. Y ahora es cuando los internautas le recuerdan a Montserrat que tardes son los arrepentimientos luego de haber cooperado para que la familia de Shakira se quebrara. Se cree que fue una de sus amigas acompañantes quien vendió las imágenes, y ahora Clara se siente muy decepcionada porque ya no saben quién confiar. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Joana Vega Viestro reacciona disculpas de Arad de la Torre. Así que, si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.